Jehová, Señor de los Cielos Yo no quiero predicar de esto Porque hay tantos abusos Y la gente ya sabe La iglesia lo más quiere dinero Entonces yo predico una vez al año Quizás dos veces al año Pero es todo Porque también otra vez Hay mucho abuso en las iglesias Pero es palabra de Dios Pero necesito, tengo la responsabilidad De hablar del dinero y la iglesia Entonces este mensaje es de Dios y el dinero Dios y el dinero, así le puse este mensaje Y viene de las escrituras de la lectura Donde leyó el hermano El primero de Crónicas 29 Del versículo 1 al 21 Y lo que voy a hacer Voy a agarrar unas absorbaciones de ahí Unas cosas que mire ahí No va a ser una exposición como siempre hago Pero siempre unas observaciones que hice ahí Pero voy a empezar con la realidad Que hay momentos en que todos Nos sintemos O sintemos desmotivados Para hacer lo que es bueno y correcto Muchas veces lo vamos a sentir No estamos motivados Para hacer lo que debemos de hacer Lo que es bueno y correcto Por ejemplo Los padres muchas veces no se sienten como A seguir las responsabilidades de padres Se sienten bien cansados Se quieren deshacerse de esas responsabilidades Y cuando se sienten asesinas ¿Qué deben de hacer? ¿Dejar ir esas responsabilidades? No, ¿verdad? Pero muchas veces como padres Los sentemos asesinas Los trabajadores muchas veces Se sienten como que ya no quieren trabajar ¿Deben de parar de trabajar? No Muchas veces los esposos Las esposas Ya no quieren Seguir en sus matrimonios ¿Se deben de divorciar? No Si semos honestos hermanos Si semos honestos Muchas veces hay tiempos Que no queremos orar No estamos motivados a orar Esa es la verdad No nos sentemos como queremos orar ¿Va? Entonces ¿Qué? ¿Hay que parar de orar? No Sabemos que debemos de Porque es lo bueno Es lo correcto Es lo que necesitamos Este Pero Cuando nos sentimos asesinas Que no queremos orar No es de parar de orar Pero tenemos que ir para atrás Y revisar ¿Por qué debo de orar? ¿Verdad? Y preguntar Y estudiar ¿Por qué debo de orar? No es de parar de orar Lo mismo con dando Con dando dinero A la iglesia Muchas veces no estamos motivados ¿Verdad? De dar a la iglesia Ay quiero dar Porque ya no me siento motivado No No es de parar De dar Pero ir para atrás Y revisar ¿Por qué debo de dar? Para tener las motivaciones Que debo de tener Para dar ¿Verdad? Y otra vez para mí Este es un mensaje Que no me gusta dar Pero Es necesario ¿Verdad? ¿Y por qué no me gusta? Porque hay tanto abuso en la iglesia Hay tanto abuso Del dinero Muchas veces la iglesia Lo más quieren más Y quieren más Y quieren más Y manipulan La gente ¿Verdad? Y no hacen Lo que deben de hacer La gente Muchas veces ya sabe No hombre La iglesia Lo más quiere dinero Es todo Y por eso Está dificultado Está dificultoso Predicar en este En este tema Pero Es la palabra De Dios Este Cuando hemos perdido La motivación Para dar a la iglesia No debemos dejar de dar Pero Empezar a revisar ¿Por qué debemos de dar? Dios y el dinero Ahora Otra vez Hay mucho abuso Y Dios no creo que va a decir Oye sí Hay tanto abuso En la iglesia del dinero Está bien que no des Porque tú miras que hay tanto abuso Dios no va a aceptar eso Dios no va a aceptar eso Las escrituras Están bien claras En las cosas de dar A la iglesia Entonces vamos a mirar Por medio de la introducción A 1 Corintios Capítulo 16 1 Corintios Capítulo 16 Lo más un versículo ahí Lo más un versículo 1 Corintios Capítulo 16 Y versículo 2 Ahí dice Y de ahí de ese versículo Voy a sacar cuatro cosas En cosas de dar A la iglesia Dice ahí Que el primer día De la semana Cada uno de vosotros Aparte Y guarde Según haga prosperado Para que cuando yo vaya No se recoja Entonces ofrendas Cuatro cosas ahí Bien simple Y no lo más este pasaje Hay muchos pasajes ¿Verdad? En donde hable Pero cuatro cosas ahí Este Número uno De dar a la iglesia Debe ser una cosa regular Es una cosa regular Dice ahí Cada semana No es una cosa Ya No sé cuándo Voy a dar Ok voy a dar No, no Es una cosa regular Cada semana Número dos Por cada uno De los creyentes Cada uno De nosotros Debemos de estar dando ¿Verdad? Es lo que dice ahí Este Cada uno De vosotros Cuando estaban creciendo Mis niños Estaban bien chicos Yo les daba un dólar Y yo les decía Mira en ese dólar Van a tener que Parte para el Señor Parte para Para que salven Para cuando quieran Comprar algo más grande Y algo para que gasten ustedes Un dólar Tenían que saber ellos Cómo separar Para cada cosa Ya crecieron Y ellos están impuestos Ok Me pagaron tanto Asina O trabajé Parte va a ser Para esto Y parte para esto Parte del Señor Y parte Ya están impuestos No sé qué tanto Lo están aplicando Pero ya les enseñé Aquí el apóstol Pablo Debe ser regular Y cada uno Debe de dar Número tres Planeando Es un plan Que se tiene que hacer ¿Qué dice ahí? Aparte y guarde No es una cosa Que llegamos a la iglesia Y ya Vamos a dar Ah sí, sí Debo de dar A ver qué traigo aquí Y le doy No Tiene que uno estar Planeando Diciendo Qué es lo que voy a dar Y voy a juntar Para poder dar Ahí está ¿Verdad? Me salven Y guarden Para poder dar Y últimamente En proporción Más o menos Como el Señor Prospera ¿Verdad? No hicieron nada Pues no van a dar nada Hacieron un dólar De un dólar Van a sacar un daime De cien dólares De mil dólares No importa Cómo los prosperó Dios Cuatro cosas En ese versículo Bien Directamente Ahí está ¿Verdad? Pero ahora Tenemos que preguntar De nosotros mismos ¿Qué es nuestra Actitud En dar? ¿En dónde Están En su mismo Espíritu En su misma Alma En esta cosa De dar Al Señor ¿Has perdido Motivación Para dar? ¿Has pensado En dar? Si estás dando Ya estás dando Lo estás dando Con gusto O lo más Es una cosa Ah sí Debo dar Ah sí Debo dar Dios no quiere eso Lo estás dando Con gusto ¿Qué está bloqueando De tú dar A la iglesia? ¿Hay algo Que está bloqueando? Y si estás dando Pero no está Con gusto ¿Qué está bloqueando Ese gozo? ¿Qué está bloqueando Ese gozo? ¿Verdad? Este Tenemos que preguntar Esas cosas Ah Ahora yo No sé Quién da Yo no sé Cuánto dan Ah Yo no Recojo La La ofrenda Yo no cuento Yo no Depósito Yo no Hago el depósito Yo no Yo no trato Con el dinero Los diáconos Hacen eso Y todo eso Pero Pero si sé esto Que hay unos Bien fieles Que dan Al Señor Sé que son fieles Y me da mucho Ánimo a mí En saber Que hay muchos Que son fieles Pero Siempre es una cosa Buena de ir Para atrás Y revisar ¿Por qué Damos de dar? ¿Verdad? Es una cosa buena Hasta con mis mismos hijos Yo quiero comprar algo Y todo Y yo tengo que preguntar ¿Por qué les quiero dar? ¿Les debo de dar? ¿Qué les debo de dar? Mi esposa y yo Nancy Los sentamos Y veces Para cuando ya Le vamos a dar algo Ya lo pensamos Ya averiguamos Ya los enojamos Ya hacemos todo Para cuando decidemos Es lo que le vamos a hacer Para los niños Este Entonces hay que revisar ¿Qué es esto Que Dios y el dinero? Así pues Voy a recoger Unas Unas cosas De este pasaje Primero de Crónicos Capítulo 29 Del 1 al 21 Este Vamos a recoger Unas cosas de ahí Primero de Crónicos Capítulo 29 Aquí es cuando David Quería hacer un templo Para el Señor Pero Dios le dijo No, tú eres un hombre De guerra Y tú no vas a hacer Mi templo Tu hijo Salamón Va a hacer tu templo Entonces David se puso Ok, yo no lo voy a hacer Es la voluntad de Dios Mi hijo lo va a hacer Pero él hizo esfuerzos Él planeó Él era el rey Y recogió Todo lo que se necesitaba Para hacer el templo Y ahí el hermano Leyó las escrituras Entonces yo lo más Quiero recoger Voy a hacer Unas observaciones De ahí Sacar unas cosas De ahí Pero el mensaje Es esto En mirando Ese pasaje El mensaje Es esto Óiganlo Dios invierte En nosotros Y nos invita A participar En su labor Como parte De nuestra Adoración De Él Dios invierte Nos da Lo que necesita Lo que necesitamos ¿Verdad? Y Él nos invita A participar En su labor Como parte De adoración A Él Bien importante La motivación Tiene que ser Adoración A Él Y si es Adoración De Él ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué Lo debo De adorar A Él? ¿Lo conozco En tal manera Que yo lo adoro? Y si no lo conozco En tal manera Dios Ayúdame Ayúdame A conocerte Para que pueda Ser motivado En la manera Correcta Para poder Dar Con las motivaciones Buenas No porque Hay presión No porque Me voy a Comparar Con otros Ellos no dan Nada Yo doy Mira lo que doy O ellos dan Tanto Yo no puedo Dar nada Comparación Eso no es bueno Nada de eso Es bueno Pero cuando Conocemos A Dios De tal Manera Su Abundancia Su Misericordia Su perdón De pecados Que tan Amoroso Es Él Cuando lo Conocemos Así Entonces vamos A estar Motivados En una Manera Buena En adoración Yo le quiero Dar a Él Y es lo que Miramos en este Pasaje Que es por Medio de Adoración Entonces Dios Invierte En nosotros Y nos invita A participar En su labor Como parte De nuestra Adoración De Él Entonces vamos A mirar unas Cosas ahí Dios y el Dinero En este Pasaje Hay muchos Muchos Pasajes Hermanos Lo más Otra vez No va a ser Una exposición Lo más quiero Mirar unas Cuantas Cosas ahí Primero Miren al Versículo 7 Al Versículo 7 Primero De crónicos Capítulo 29 Versículo 7 Y para El servicio De la Casa De Dios Por eso Estaban Dando Para el Servicio De la Casa De Dios Si ustedes Como miembros No dan A esta Iglesia Yo no voy A poder Pasar Horas Y Horas Y Horas Estudiando Las Escrituras Para poder Predicar O pasando Horas Y Horas Y Horas Hablando Con aquellos Que están Adoloridos Están Heridos Que ya Se quieren Divorciar Que ya Quieren Comentar Adelterio Que quieren La pornografía Que están Entrapados Adicciones Con todos Estos Problemas Que hay Yo paso Horas Y horas Y horas Con hermanos Y hermanas Ayudándoles Pero si la gente Los miembros No dan Yo tengo que Buscar otro Trabajo ¿Cómo le voy a Dar de comer A mi familia? ¿Entiendes? Y lo que Este edificio La luz La agua Y que todo Esto Se lleva Dinero Es para El servicio De la casa Del Señor Se fijan Versículo 7 Entonces Hay que dar Para eso Y todos Tenemos motivaciones Diferentes Motivaciones Y todos Al mismo tiempo Entonces Una de las motivaciones Aquí Yo quiero Soportar En la obra De nuestro Señor ¿Verdad? Tenemos Misioneros Que le damos Para que vayan A otros países O ayuden Aquí Como iglesia Tenemos ministerios Que hacemos ¿Verdad? Para ayudar a la gente Sacarlos de la oscuridad Que traerlos a la luz Eso se lleva Tiempo Y esfuerzo Y dinero Cuando viene la gente Aquí a la iglesia ¿Qué esperan? Esperan Que se les ayude Espiritualmente Emocionalmente Muchas veces Físicamente Esperan eso Pero si una iglesia No tiene los esfuerzos No tiene Los fondos Que se necesitan No le podemos ayudar Entonces Ahí dice Versículo 7 Para el servicio De la casa De Dios Para eso dice Dios Den a la iglesia Pero luego Otra cosa Que tenemos Que mirar Dios Oiganme Dios No necesita Nuestro dinero Dios No necesita Nuestro dinero Miren Versículo 11 Miren Versículo 11 Dice ahí Tuya Es Oh Señor La grandeza El poder La gloria La victoria La majestad En verdad Todo lo que Hay en los cielos Y la tierra Tuyo es Tuyo es El dominio Oh Señor Y tú Exaltas Te exaltas Como soberano Sobre todo Todo es de Dios Todo Los mares Nueva York Todo McAllen Todo Texas Todo el mundo Es de Dios Él no necesita Nuestro dinero Dice uno No le quieres dar a Dios No es mío El dinero es mío Dios puede mandar Un relámpago Y cuando se va El relámpago Ya no vas a estar ahí Nomás vas a dar Una poquita de grasa Ahí que queda Es todo Todo es de Dios Pero nos olvidamos De eso Dice uno Eh ¿Qué tanto puede Vivir Si puede resolver Para tu nariz Y cierra tu boca ¿Qué tanto vas a durar? El aire de Dios Todo es de Dios Todo es de Dios Para dar a la iglesia No es que la iglesia Que no es que Dios Necesite Es lo que tenemos que mirar Ahí en versículo 11 Bien conscientemente Porque yo digo esto Porque muchas veces También en la iglesia Se presenta como que Ay necesitamos Ay necesitamos Ay que vamos a hacer Como si Dios Estuviera ahí Mordiéndose a los dientes Las uñas ahí ¿Qué voy a hacer Si no dan? Él no necesita Nuestro dinero Todo es de Él Entonces la corta cosa Aquí quiero mirar Dios invierte En nosotros Para que seamos Productivos Para que seamos Productivos Para poder Producir Ayudar A otros No lo más Para que Ah ya puedo Comprar un carro nuevo Puedo comprar Otra casa Puedo ir en viajes Puedo ir al cine Puedo tener No, no, no Dios invierte En nosotros Para poder Ser productivos Para ayudarle A otra gente Para sacarnos De las tinieblas Y traernos A la luz Pero Dios Invierte En nosotros Versículo 14 Ahí miramos Primero Crónicos Capítulo 29 Versículo 14 Pero ¿Quién Soy Yo Y ¿Quién Es este Pueblo Para que Podemos Ofrecer Tan Generosamente Todo esto Porque De ti Proceden Todas las Cosas Y de lo Que Lo recibido De tu Mano Te damos Dios Invierte En nosotros Para poder Nosotros Entonces Poder dar Y nos Olvidamos De eso También La mente Que tenemos De donde Viene De Dios Las fuerzas Que tenemos De donde Vienen De Dios Nuestras emociones Nuestra Voluntad Que podemos Hacer Decisiones De donde Viene Que podemos Hacer Educados Y podemos Pensar De donde Viene De Dios Pero Él Nos Da Y Yo Miro Tanta Gente Que tiene Tantos Dones Hollywood Que Bárbaro Los que Pueden Cantar Tremendamente Y No lo Están Usando Para Dios Hay Gente Que puede Ser Millones De Dólares Lo Más Escupir Un Millón De horas Saben Cómo Hacer El Dinero Pero No Lo Usan Para El Señor Pero Dios Invierte Molda Todo Lo Que Necesitamos No Viene De Sí Mismo Dice El Apóstol Pablo Que Tenemos Que No Hemos Recibido Nada Todo Lo Hemos Recibido Todo Lo Hemos Recibido Pero Dios Invierte Nosotros Para Poder Ser Productivos Últimamente Que es La motivación Principal Por Cuartamos A la Iglesia La Motivación Principal Debe De Ser Adoración Esa La Motivación Principal La Más Fuerte Motivación Adoración De Dios Miren El Versículo 20 Que Dice El Versículo 20 Primero De Crónicos Capítulo 29 Y Versículo 20 Entonces David Dijo A toda La Asamblea Bendecir Ahora Al Señor Vuestro Dios Y Toda La Asamblea Bendijo Al Señor El Dios De Su Padre Y Se Inclinaron Y Se Postraron Ante El Señor Y Ante El Rey Se Postraron Lo Adoraron Pero Si no Lo Conocemos Como Lo Vamos A Adorar Como Vamos A Hacer Alabanzas A Aquel Que No Conocemos Llegamos Para Atrás A La Necesidad De Conocerle Más Íntimamente Más Profundamente Y Cuando Lo Conocemos A Sina Entonces Vamos A Dar A La Iglesia Por Medio De Adoración No Por Presión O Se Siente Ya Culpable Ay Yo No Me Siento Culpable Hay Que Dar Dios No Quiere Eso De Conocerle Y Darle Porque Lo Adoramos Entonces Hermanos Que Son Las Aplicaciones Porque Otra Vez Dios Nos Ha Lo Que Necesitamos Para Ser Productivos Y Dar Porque Lo Adoramos Primeramente Primeramente Tenemos Que Ser Intencionales Tenemos Tenemos Que Dar Intencionalmente Planear Para Dar Miren En Versículo Dos En Primeros Crónicos Capítulo Veintinueve Y Versículo Dos Miren Lo Que Dice Este Este El David El Rey David Con Toda Mi Habilidad He Provisto Para La Casa De Mi Dios Con Toda Mi Habilidad Yo Voy A Poner Me Voy A Poner A Pensar Que Son Los Recursos Que Tengo Que Son Los Fondos Que Tengo Cómo Puedo Recoger Todo Esto Va A Planear Tu Intenciones Planeó Todo Esto Se Fijan Ahí Y Es Lo Que Tenemos Que Ser Nosotros Hay Que Planear Es Como Estaba Dijendo Más Temprano No Es Una Cosa Que Ay Vamos a quedar Ok ¿Qué Te Traigo Aquí No Hay Que Estar Bien Conscientes Y Estar Intencionales Pensando Cómo Vamos A Recoger Para Dar Al Señor David Dijo Con Toda Mi Habilidad He 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 Para Ser Provisto Para La Casa Del Señor Esa Aplicación Número Una Ser Intencionales Planear Aplicación Número Dos No Hay Que No Tener Miedo De Dar A La Iglesia En Una Manera Bien Grande Hay Que No Tener Miedo Y Que Danto No Es Tan Importante Que Danto No Es Tan Importante Porque Uno Lo Más Tienen Un Dólar Y Dar Grandamente Para Ellos Es Dar 50 Centavos ¿Verdad? Que Danto No No Es Lo Importante Pero Dar Completamente Con Todo El Corazón Pero Muchas Veces Si Enseña ¿Verdad? Yo Quiero Que Miren En Versículo Cuatro Versículo Es Una Es Una Cosa Lo Que Leemos Aquí Es Una Cosa Tan Extraordinaria Tan Ni Me Puedo Pensar Yo Pero Miren Lo Que Dice En Versículo Cuatro Que Dice Ahí Este El Rey Daví Juntó Todo Lo Que Necesitaba Para El Templo Y Luego Después De Eso De Sus Cosas Personales De Sus Tesoros Personales De Sus Fondos Personales Ahora Miren Versículo Cuatro Dice Ahí Es decir Tres Mil Talentos El hermano Puso en Kilos Tres Mil Talentos ¿Sabes Qué Entonces Son Tres Mil Talentos Ciento Trece Toneladas De Oro De Tres Toneladas De Oro Yo me Fijé Ayer Una Onza Una Onza De Oro ¿Sabes Quanto Cuesta? Mil Cien Cincuenta Dólar Una Onza De Oro Lo Que Cuesta Aquí David Dio Ciento Trece Toneladas De Oro Y eso Lo más Fue El oro Miren Lo que Dio De Plata También En Plata Dice Y Siete Mil Talentos De Plata Dos Catorce Toneladas De Plata Y eso Fue De Su Personal Sus Tesoros Personales Aparte De Todo Lo Demás Que Dio Fue En Billones No Millones Billones Dio Y luego Les preguntó A los Otros ¿Quién Quiere Dar? Alguien Más Los Oficiales Dieron Más Que David Dieron Mucho Más Entonces Digo Yo No Tengan Miedo De Dar Grandamente A Nuestro Señor Cuando Lo Conocemos Cuando Lo Conocemos Profundamente Personalmente No Lo Más Información Acá En La Cabeza Pero Personalmente No No Tengan Miedo De Dar Grandemente A Nuestro Señor Y Luego Últimamente La Última Aplicación No Viene De Este Pasaje Volteen A Levíticos Levíticos 25 Ahí Va A Hablar Del Día De Reposo El Sábado ¿Verdad? Y Ahí Quiero Que Miren En Ese Pasaje Lo Que Lo Que Habla Ahí Es Que Dios Le Dice A Moisés Que Le Diga A La Gente Que La Tierra Oiganme La Tierra Debe De Tomar Todo Un Año En Reposo Todo Un Año Siete Años Deben De Trabajar La Tierra Plantar ¿Verdad? Cultivar La Cosa Levantar La Cosecha Hacer Negocio Por Seis Años A Siete Año Nada Deben De 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 La Labor Nada ¿Cómo Que Nada? Nada No Pueden Hacer Negocio En Todo El Año Wow Póngase A Pensar ¿Cómo Vamos A Hacer Dinero? ¿Cómo Vamos A Comer? ¿Qué Es lo Que Vas A Hacer Dios Tienen Que Tener Confía Dios Va A Proveer Dios Nos Va A Dar Lo Que Necesitamos Y Ahí En Ese Pasaje En Ese Año Que No Debían De Trabajar Las Labores Todos Pueden Ir A Comer De Lo Que Quedaba Los Extraños La Gente Puede Ir Donde Quisiera Y Podían Comer Lo Que Estaba Allí Hasta Los Animales Tenían La Libertad De Ir Donde Querían Ir A Comer Hasta Los Animales Ahí Dice En Versículo 7 Por Todo Un Año No Pueden Hacer Negocio Wow Que Tanta Confianza Tenían Que Tener En Dios Para Proveer La Misma Cosa Hermanos Y Hermanas Con Dar A La Iglesia Tenemos Que Tener Confianza Que Dios Va A Proveer Porque Muchas veces Lo podemos A Pensar Cómo Voy a Pagar Mis Diles Cómo Voy a Hacer Esto Cómo Hacer Otra Cosa Y Nos Olvidamos De Dios No No Que Confiar En Dios Porque Estamos Confiando En Sí Mismo Yo Puedo Trabajar Yo Puedo Hacer Tanto Dinero Yo Puedo Hacer Todo Esto Y Dios Lo Más Cuando Lo Necesite Y No Lo Conocemos No Lo Conocemos Y Al Dar Muchas Veces Es Por Medio De Fe De Fe Que Dios Va A Proveer Dios Dicen Deben De Dar A Las Cosas De Dios Hay Que Obedecer Así Como Los Israelistas Tenían Que Confiar Obedecer A Dios Y No Hacer Trabajo Por Todo Un Año Tenían Que Confiar En Dios Que Él Va A Proveer Así Tenemos Que Nosotros Que Confiar En Dios Tener Fe Que Él Va A Proveer Así Es Como Lo Vamos A Conocer Así Es Como Lo Vamos A Conocer Cuando Lo Obedecemos Cuando Tengan Tiempo Busquen A Juan El Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículo 21 Cuando Me Obedezcan Yo Les Voy A Enseñar Quien Soy Yo Cuando Me Obedezcan Así Es Como Conocemos A Dios Más Personalmente Hay Que Obedecer Los Pero Otra Vez Hermanos Para Mí Es Un Tema Que No Deseo Predicar Porque Hay Muchos Abuses En Iglesia El Dinero Pero La Palabra De Dios Es La Palabra De Dios Y Yo Tengo Responsabilidad De Predicar La Verdad Lo Que Dice Las Escrituras Y Este Domingo Digo Dios Invierte En Nosotros Y Nos Invita A Participar En Su Labor Como Parte De Nuestra Adoración De Él Si No Lo Conocen Oren Si No Lo Conocen Obedezcan A Dios Si No Lo Conocen Leen Las Escrituras Si No Lo Conocen Pídenle Que Les Ayude Lo Necesitamos No Lo Podemos Hacer Nosotros Mismos No Podemos Necesitamos La ayuda De Dios El Espíritu Santo Él nos da El Espíritu Santo Que nos ayude Pero Tenemos que estar Dispuestos Y Reconocer Que lo Necesitamos Dios Padre Tantas Gracias Te Damos Por Tu Palabra Por Tu Misericordia Por Tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Quien Murió Por Todos Nuestros Pecados Padre Yo Te Pido Que No Conozca Cristo Como Salvador Hoy Mismo Padre Hoy Mismo Que Hagan Esa Gran Decisión Y Confíen En Cristo Como Salvador Gracias Otra Vez Por La Oportunidad Padre Que Tenemos De Conocerte Y Participar En Tu Obra En Tu Iglesia Bendice Padre Este Tiempo Te Pido En Este Gran Nombre De Cristo Jesús Amén Dios Dios Señor Señor De Los Cielos Glorioso Sea Tu Nombre El Rey De Los Universos Te T T